Marta García de la Calzada ha firmado hoy un acta de cesión por el que la Junta traspasa 20 viviendas públicas que el Ayuntamiento de la localidad entregará a aquellas familias que más lo necesiten. La titular de Fomento ha destacado las políticas sociales llevadas a cabo en Castilla-La Mancha, que facilitan que todos los ciudadanos puedan acceder a una vivienda. Se han entregado a más de 1.400 familias viviendas para acceder a un hogar. Para ello se han agilizado mucho los procedimientos de adjudicación, se ha primado el alquiler y hemos dado un paso más. Se ha terminado la construcción de casi 500 viviendas que también se van a poner a disposición de los ciudadanos que más lo necesitan. Además ha valorado el trabajo de la Junta para evitar que existan viviendas públicas vacías mientras hay familias con dificultades para tener un hogar. Porque es incomprensible que existan viviendas públicas vacías y al tiempo haya familias que tienen dificultades para acceder a la vivienda. Yo creo que en Castilla-La Mancha hemos dado un vuelco a esa situación, una situación que era muy frecuente hace unos años. Viviendas públicas pagadas por todos los que sean manchegos y vacías. La alcaldesa de Villanueva de los Infantes, Carmen María Montalbán, ha explicado que cuatro de estas viviendas se destinarán a fines de carácter social, como las víctimas de violencia de género.